Desde lejos el mundo gira como un reloj gigante y sus ahogas marcan el ritmo de sus habitantes y cada instante y aunque tenga amor por este país nunca podrás satisfacer mi ser y perder el agua de los mares hace descubrir los huesos de los padres que habitaron que antes El corte es tu cumple y aún así si no lo es, te lo deseo otra vez Las fronteras solo existirán cuando el pueblo abre sobre ellas Ser un ciego patriótico es andar su vuelo a cuerda con los ojos vendados Yo seré el despertador del largo sueño y juro que no les agrada escuchar Rompecabetas agitarán en una cana y borbarán sus pies hasta que todo se encaje El corte es tu cumple y aún así si no lo es, te lo deseo otra vez Si pudieras sostener una paloma entre tus manos Podrías liberar la equilibrada sin fronteras por el espacio Más allá de las nubes el sol siempre es nuestra radiante Todos somos pájaros y compartimos el mismo cielo Me destrapo los ojos y pienso en qué ofrecer Y aunque sea un posto en un afecto Es tu cumple Y aún así si no lo es Y aún así si no lo es Y aún así si no lo es Lo deseo Y aún así si no lo es Lo deseo Y aún así si no lo es Lo deseo Y aún así si no lo es Lo deseo Lo deseo Lo deseo Lo deseo Gracias por ver el video.